Si nos están viendo, seguramente ya están en casa y ya sobrevivieron a ese día largo de trabajo, de tráfico y de prisas. Pero si tienen un Toyota, su camino al trabajo y su regreso a casa fueron más agradables porque disfrutar del camino es la mejor parte de llegar a donde va. Bueno, y para disfrutarlo está Toyota, conocida por su calidad, su economía en gasolina y además la variedad que tiene para satisfacer sus necesidades y preferencias. Por ejemplo, si su commute de todos los días es largo, el completamente nuevo Toyota Camry es tu mejor opción por su diseño totalmente reinventado, mayor potencia y un interior más cómodo. Si son de los que siempre quieren salir ganando, la Toyota RAV4 lo tiene todo, un gran espacio interior, un potente motor y además un bajo consumo en gasolina. O si lo suyo es un estilo deportivo con eficiencia en gasolina, el Toyota Corolla tiene un alto rendimiento para estos viajes largos. Ahora ya tienen algo que consultar con la almohada para decidir cuál Toyota quiere. Vayan a su concesionario Toyota local para conocer mucho más de todos los modelos Toyota y aprovechen las grandes ofertas. Toyota, avanza confiado.